Y la segunda sala de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo se apresta a conocer un recurso de declinatoria por incompetencia territorial realizada por los familiares del ultimado catedrático Junior Ramírez. Daya Sena está en directo con nosotros y nos cuenta los detalles y que otros recursos del caso se conocerían. Adelante Daya, buenas tardes. Así es, y tal como adelantas, la segunda sala de la Corte de Apelación de la Provincia Santo Domingo se apresta a conocer este miércoles un recurso de declinatoria por incompetencia territorial del caso que se le sigue a aquellas personas que están acusadas de haber asesinado al catedrático universitario Junior Ramírez. Exactamente estarían en el rol número 3 y 4 de esta sala de audiencias donde hasta el momento no ha sido conocida. Debemos resaltar que además los familiares del ultimado catedrático resaltaron que hasta esta época ni siquiera se ha suspendido de la Policía Nacional y cancelado al coronel Faustino Rosario Díaz vinculado al caso y que este hasta duerme en su casa, no en la cárcel de operaciones especiales. Es un coronel de la policía que está activo sospechosamente todavía y que tenemos información que está amaneciendo en su casa. Ese hombre debería de estar ya cancelado y destituido. Entonces son los sectores del poder porque es un dirigente del PLD fuerte que hay ahí que está preso por ese asesinato y todo director y funcionario de la ONSA. O sea, son sectores del poder y del PLD. Un miembro de la policía involucrado en cualquier incidente, por simple y sin incidente, deben suspender al militar o al policía. En el caso de Faustino Rosario Díaz, el estativo. ¿Por qué el estativo? Porque es un funcionario. Él era el enlace de la ONSA y la Policía Nacional. Eso es mentira que Faustino Rosario Díaz esté encerrado en operaciones especiales. No, no, porque un coronel activo no lo van a tener encerrado en la policía. Sin embargo, los abogados de Faustino Rosario Díaz negaron esta versión. Otro de los inventos que han manifestado los abogados del distinguido profesor que lamentablemente perdió la vida. Porque la cárcel de operaciones especiales, como todas, como todas, ahí hay un alcaide. Ahí hay autoridades que están representando la dirección de prisión. Faustino Rosario Díaz está 24-7 cumpliendo religiosamente con la medida de coerción de prisión preventiva en la cárcel de operaciones especiales. Ahora, si ellos establecen eso, que lo prueben. Si eso es así, ya hay que dejarse. Está hablando disparate. Lamentablemente eso es lo que está hablando. Sobre unas supuestas declaraciones filtradas a los medios de comunicación que entablaban algunas conexiones entre el ultimado Junior Ramírez y Argenis Contreras, quien se encuentra en Estados Unidos a espera de extradición, los familiares de Junior Ramírez resaltaron que esto no es más que un montaje realizado por algunos miembros de la Policía Nacional y también por voceros del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es toda la información que tengo hasta el momento. Retorno contigo al estudio.